La huelga de hambre es mi forma de solidarizarme con la gente allí, de llamar más la atención también y de estar más tranquilo conmigo mismo. La iniciamos ayer, yo por ejemplo desde las 7 de la mañana de ayer ya no he ingerido nada, no tengo previsión hasta cuánto vamos a durar, si todo se acaba en Ucrania mañana, mañana mismo pararíamos porque nadie quiere pasar hambre y no tiene sentido. Hasta que aguantemos o hasta que el conflicto pare. Lo que pasa es que me gustaría también que tanto en nombre de Cataluña y en España también se tomaran sanciones contra Rusia y más medidas de presión a nivel individual como rotura de relaciones diplomáticas con Rusia por ejemplo. Al final no puedes negociar con un terrorista y no tiene sentido de mantener relaciones diplomáticas con ellos. Gracias. 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 Gracias.